Puedes hablar del mal que ha cometido un Rasha, siempre y cuando no le cause daño físico, financiero o psicológico, al menos que la Torah lo permita explícitamente. Así como no puedes robar del malvado, tampoco se le puede causar una pérdida monetaria. Es necesario preguntarle a tu Rabino si puedes y cómo puedes hablar mal de alguien que tú consideras un Rasha. El descarado que se llegue a presentar frente al Rey de Reyes con una boca malviviente, ciertamente sería rechazado. Se le reprendería por su desvergüenza diciéndole, ¿cómo te atreves a suplicar ser perdonado con una boca tan llena de hipocresía y una lengua acostumbrada a pronunciar basura? ¿No temerías por tu vida al servirle a un bajo Rey terrenal con utensilios sucios? ¿No se sentiría apenada la persona de tomar algo que se le fue dado para servir a su Padre en el cielo, en su santo santuario y transformarlo en un inodoro personal? ¿Puedes imaginarte el cantar de las alabanzas en los Salmos del Rey David con unos labios de cuales sabes salen innombrables pestes? Gracias. 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 Gracias.